de luto se encuentran los artistas de Buenaventura debido al fallecimiento de un referente en este ámbito como lo fue Kenner Tyler quien incursionó en el mundo artístico tanto en la música como en la actuación sus inicios fueron con golpe de candela realizando cortometrajes su ideal era plasmar cada leyenda del pacífico en vídeos hizo parte fundamental en el proyecto mi gente Kenner también se destacó como líder social en uno de los barrios de la comuna 7 donde su fuerte eran los jóvenes a quienes motivaba para que incursionaran en el ramo cultural el día de ayer se supo de su fallecimiento en italia donde llevaba varios meses y fue intervenido quirúrgicamente con éxito pero desafortunadamente un infarto fulminante terminó con la vida de este bonaverense que al igual que muchos le tocó partir pero su historia no tuvo un final feliz